En este video verán material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción Empezamos con una pareja en un bosque, van a hacer un picnic La chica le dice al chico que no le gusta ese lugar, porque ahí fueron asesinados unos chicos, hace muy poco Pero el chico le responde que él aseguró el lugar y no hay ningún peligro Empiezan con el picnic, y después de un rato, él le pide matrimonio a la chica, y ella acepta Pero justo cuando se estaban dando un primer beso, atrás escuchan un ruido El chico va a revisar que es Él encuentra un papel con una roca en medio, cuando quita la roca en el papel hay un dibujo con un líquido rojo Y sale él y su pareja, atrás escucha un grito de su novia, y cuando va a revisar ella no está por ningún lado Ella le está corriendo a algo, y mientras corre cae en una trampa, quedando enredada en una red Estando ahí ella ve como una persona se va acercando, y lo último que escuchamos de ella es un grito Mientras el chico la estaba buscando, a él le entierran una flecha en el pie Mientras está en el piso retorciéndose de dolor, ve como un enmascarado se acerca En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Y este le mete un hachazo, dale like al video, o el enmascarado va a ir por ti Esto no era parte del trato También deja un comentario para que Youtube lo recomiende, y si eres nuevo suscríbete activando la campanita Sigamos Estamos con este chico, él está buscando a su hermano Charlie Y Charlie es el que vimos al principio al que le pegaron el hachazo Todos le dicen que no lo han visto a pesar de que están en un pueblo pequeño Un grupo de chicos entra al bosque, estamos con estos dos que están de besos Mientras están que se comen los labios, los atraviesan con una flecha a ambos Ambos caen pegados al suelo y el enmascarado está lejos El hermano de Charlie a lo lejos ve al enmascarado y lo persigue Pero él también termina cayendo en la red Y ve como alguien se va acercando Aún así, él con una navaja logra romper la red y escapar de ahí El grupo de chicos que estaba por el bosque llegan a una cabaña Y empiezan a tomar y hacer una fiesta y pasarla bien El alguacil del lugar les dice que no pueden estar ahí Porque se aproxima una tormenta y tienen que resguardarse Ellos le dicen que por favor los deje Él insiste, pero los chicos no le hacen caso A Emily la chica del principio la tienen atada y rodeada de un montón de partes de cuerpos humanos Al lado de ella hay un tipo loco que se saca los dientes con un destornillador Y también le gusta bañarse de sangre Los chicos de la cabaña están discutiendo si irse del lugar o no Por lo de la tormenta que les dijo el sheriff Estamos con otro grupo, el cual estaba de fiesta ya Y todo estaba muy encendido con música alta y disfrutando De repente la música se cambia y las luces empiezan a apagarse y prenderse Vemos como van entrando un par de enmascarados Pasó de ser una fiesta en la que estaban disfrutando a ser una fiesta en la que hay matanzas por todos lados Solo vemos como salpica sangre por todas las paredes Están apuñalando gente, ahogándola y haciendo de todo lo que te puedas imaginar Estamos con el compañero del sheriff Mientras iba revisando la zona se encuentra con una bolsa grande en medio del bosque Él se para para revisarla y adentro hay animales muertos Escucha ruidos y ve a una persona parada enfrente de él Como es temporada de caza el sheriff le dice que coja su trofeo y se vaya para casa Pero el tipo no le hace caso El sheriff le alumbra con la linterna y es el enmascarado Este le pega un hachazo al sheriff Volvemos a la cabaña con el grupo Una de las chicas se sentía mal por tanto beber y se fue a acostar Travis el hermano de Charlie sigue buscándolo por todo el bosque Y llegó hasta la cabaña con los chicos Y ellos lo invitaron a entrar Estamos con la chica que se fue a acostar Cuando abre los ojos ve al enmascarado justo enfrente de ella Y este le mete un hachazo en el estómago Travis entra a la cabaña con los chicos Y a todos les pregunta si ha visto a su hermano y su novia Llevan 10 días desaparecidos Ninguno de los chicos los ha visto Y Travis empieza a hablar sobre los asesinatos que han ocurrido en la zona Lo último que Travis supo de Emily y Charlie Es que Emily publicó que iban a ir a una caminata Pero no sabe el lugar exacto Travis estuvo investigando y se dio cuenta de que en ese lugar Han sucedido asesinatos desde hace 20 años Los chicos se muestran sorprendidos Pues nunca les hablaron sobre asesinatos en ese lugar Dos de los chicos van a ver si la chica que se acostó a dormir está bien Pero solo se asoman desde la puerta No entran a revisarla bien Deciden dejarla dormir tranquila Pero la chica está bien tiesa Travis decide irse de la cabaña Él va a seguir caminando para ver si puede encontrar a su hermano Mientras estaba caminando Él encuentra la camioneta del ayudante del sheriff Y por la radio le comunica al sheriff También le dice que encontró sangre en ese lugar Y marcas como si hubieran arrastrado un cuerpo El sheriff llega al lugar Y encuentra la camioneta de su amigo parqueada Escucha que alguien se acerca y empieza a apuntarle Pero solo es Travis Volvemos a la cabaña Una de las chicas iba caminando por la casa Y el enmascarado está cerca observándola Kylie estaba en su cuarto con una chica Y él por la ventana ve a una mujer corriendo Y decide salir a ver que es Sale él y la chica a ver que era Y llegan a esta otra pequeña cabaña Ahí encuentran un bolso Parece ser el bolso de Travis Empiezan a revisarlo Estando ahí la chica la cual se llama Stephanie Decide irse porque tiene miedo Pero al darse la vuelta se topa con esta enmascarada El chico solo escucha unos golpes Y grita el nombre de Stephanie para ver si ella está bien Pero no obtiene respuestas El sheriff y Travis llegan al lugar donde tenían atada a la chica del principio Donde hay partes de cuerpos humanos colgados El sheriff al parecer conoce a este tipo Pero creía que estaba muerto El tipo dice que al ayudante del sheriff lo tiene regado en ese lugar Travis le pregunta por su hermano Pero el tipo no le da respuestas De la nada sale el enmascarado Y empiezan a darse putazos entre los cuatro Travis y el enmascarado empiezan a darse putazos un buen rato Mientras que al sheriff lo tienen en el piso Travis le da con una vela al enmascarado en la cabeza Haciendo que lo suelte El sheriff logra dispararle al tipo en el estómago Para que se le quite de encima Travis salió corriendo Y el enmascarado va tras él En el bosque Travis le hace una emboscada al enmascarado Y cuando está descuidado se le tira encima Y empieza a darle putazos preguntando Donde está su hermano El enmascarado no responde Por lo que Travis sigue dándole putazo tras putazo tras putazo Este se molesta aún más Y agarra una roca gigante Y empieza a darle en la cabeza al enmascarado Todo esto hasta dejarlo bien tieso Al terminar con el enmascarado Travis se devuelve a buscar al sheriff La puerta está cerrada Y Travis trata de llamar al sheriff Pero este no le responde Travis logró entrar tumbando la puerta Y se dio cuenta de que el sheriff está vivito y coleando El que está bien tieso es el tipo que despedaza personas El plan del sheriff y Travis Es sacar a todos los chicos que están en la cabaña Para que no corran peligro Volvemos a la cabaña Las luces del lugar no están funcionando Algunos de los chicos van al generador Para tratar de hacer volver la electricidad Estamos con este chico que está súper borracho Tratando de rasurarse Detrás de él en el espejo ve algo Y al voltear se da cuenta de que es el enmascarado El tipo como está súper borracho Simplemente lo saluda El borracho se acerca y empieza a tocar al enmascarado Mientras se ríe Le dice que es un bonito traje para Halloween El enmascarado saca su hacha Y el borracho ahora se lo toma más en serio Y empieza a darle putazos Pero el enmascarado ni lo siente El enmascarado levanta su hacha Y se la entierra en el hombro Estamos con Kyle Mientras él estaba de juegos con Tiffany El enmascarado entra por la puerta Y está arrastrando una cadena con un cráneo Que tiene chuzos en la cabeza El enmascarado le mete un putazo a Kyle en la cabeza Con el cráneo que tiene chuzos Con sus últimas fuerzas Él le dice a Tiffany que corra El enmascarado lo sigue rematando en el suelo Y Stephanie aprovecha para correr Mientras la torpe estaba corriendo Se tropieza dándole más tiempo al enmascarado Cuando ella ve que el enmascarado está a punto de alcanzarla Pega un grito para que los chicos la escuchen Y vayan a auxiliarla Dos enmascarados la tienen acorralada La enmascarada se acerca a ella Y le corta el cuello Los chicos que fueron al generador Vuelven a la cabaña al escuchar los gritos Al entrar al cuarto Encuentran a tres de sus amigos colgados Salen corriendo Porque los enmascarados los están siguiendo Y en un cuarto se encuentran con Travis Empiezan a atacarlo Creyendo que él tiene algo que ver Pero Travis trata de decirles que no Que él vino aquí para advertirles Justo ahí entra el enmascarado Y este le da un flechazo en el pecho a Travis F por Travis La chica sale corriendo con un machete Y deja a su amigo encerrado allá Ella se había escondido en un cuarto Pero el enmascarado la encuentra Y la saca de allá Este la levanta en peso Y lo último que escuchamos de ella Son sus gritos Ahora ella despierta Estando atada y amordazada El enmascarado se la lleva Y empieza a arrastrarla Hasta donde hay partes de cuerpos humanos Mientras la tienen ahí Aparece este tipo Él es amigo cercano al sheriff Antes salió Pero no lo mostré Porque literalmente no pasó nada importante Vemos como Travis se levanta Con la flecha aún clavada en el pecho El enmascarado trae a otras dos chicas También las tienen atadas y amordazadas A Miguel lo tienen colgado de las manos Y una de las enmascaradas se le acerca La chica que tienen atada y amordazada Se llama Sofía Y ella es muy amigo de este tipo El cual la tiene atada y amordazada Siempre la trató como una hija y todo eso Este tipo le entrega una botella de whisky Y le dice que tiene 15 minutos para tomársela toda Ella dice que no puede hacer eso porque morirá El tipo le dice o te la tomas o una de tus amigas va a ser degollada Le promete que si se la toma ninguna de sus amigas saldrá lastimada Y pone el conteo con un reloj de arena Mientras ella se toma la botella Él empieza a hablarle de cuando ella era niña De cómo la conoció y lo inocente que era Él hace esto como venganza también Ya que una vez un grupo de chicos borrachos estaban persiguiendo a sus hijos Y la esposa de él se metió para defenderlo Pero esto terminó mal El edificio se derrumbó Asesinando a su esposa y dejando muy mal a sus hijos Él le pide al enmascarado que se quite la máscara Es uno de sus hijos y tiene la cara muy fea Siempre solían burlarse de él por eso Incluso Sofía al verlo sin máscara se vomita El tiempo se acabó y Sofía no alcanzó de tomarse toda la botella El tipo le pregunta a Sofía que cuál de sus amigas va a ser la que va a morir Como Sofía no eligió a ninguna El enmascarado lo hará por ella Él agacha a una de las chicas Y procede a cortarle la cabeza Aunque el tipo había dicho que solo sería una de las chicas También acabarán con la otra Sofía le dice que por favor no le haga daño a su amiga Que por favor mejor le haga daño a ella A Miguel le dañaron la camisa Y estaban a punto de cortarle el estómago Justo cuando le iban a cortar la cabeza a Sofía Entra Travis Este le mete un escopetazo al tipo Se lo pegó en el cuello Luego uno al enmascarado Ese es un verdadero hombre Pero la enmascarada va tras él y ya no tiene balas Este le da con la cacha del arma Empiezan a darse putazos un rato Travis logra liberar a Miguel Y entre todos empiezan a darse putazos un buen rato Con una mano humana El enmascarado empieza a darle putazos a Travis Y luego empieza a ahogarlo con la misma Travis logra liberarse Y los putazos siguen Miguel agarra una navaja Y se la entierra en el estómago a la enmascarada Una de las chicas que estaba atada y amordazada Agarra un hacha Y se acerca al tipo que las tenía atadas y amordazada Y procede a terminarlo de matar Travis logró noquear al enmascarado Aunque si yo fuera él le cortaría la cabeza para asegurarme Ya antes sobrevivió Cuando todos los chicos estaban listos para salir de ese lugar El enmascarado despierta de nuevo El sheriff ve que va a atacar a los chicos Y él se mete en medio Termina recibiendo tremendo hachazo en el hombro Al mismo tiempo que recibió el hachazo También le disparó al enmascarado El sheriff había llegado con refuerzos Pero ya el enmascarado está tieso Déjame saber que te pareció la película del resumen Gracias por ver Da like Suscríbete activando la campanita Y no olvides cepillarte antes de dormir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!